Hola y bienvenidos fans de The Game, soy El Beto, estamos aquí en Transistor, continuando donde... Uy, porque no tengo... Uy, he perdido el poder... Que le pase a mi... Ah, vale, que lo perdí... Hostia, pues lo perdí, pues entonces a lo mejor me muero, si viene ahora el boss... Me doy cuenta de que muchas cosas no... Tenía esto... Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer el get y luego el... El pelotazo este y como lo activo... Ah, puedo activarlo con get, vale... Me doy cuenta de que hablo poco, vale... O sea, no... No estoy muy puesto a hablar y lo que digo no tiene mucho sentido... Pero bueno, vaya... O sea, tampoco tiene mucha coherencia con lo que estoy jugando... Pero vaya que tampoco... Pasa, no... Uy, ahí está el picharro... Va, es que me recuperan el get, tío... Mostatacastor es bracket... Está borracho, tío... Testidos confirman la presencia de un organismo gigantesco en el centro de Cloudbank... Vaya, lo más normal... Una criatura serpentina de gran tamaño ha sido vistada... Aferrándose a la Torre Bará que en el distrito de Highrise a primeras horas de la mañana... Al mismo tiempo que se extiende el pánico y la desestación producidos por el brote del proceso que asola la ciudad... La administración advierte que la criatura es extremadamente peligrosa... Y todos los ciudadanos deben evitarle a toda costa al distrito policial... 18... Está llevando a cabo una operación a gran escala para dejar al criaturo de los centros de población... Se insta a todos los ciudadanos que permanezcan en Highrise hasta que aborriendo en la zona inmediatamente... A ver, que en final seré yo el que lo apañe y se acabó... Ed, yo... ¿Qué? Ok... Ah, le estás hablando a... Ah... Que guay, utiliza el comentario para hablarle... Eso está guay, ¿no? No tengo ningún plan... Pero ninguno... ¡Ah! Es que no puedo hacer el TP este de mierda... Ah, o sea, ¿este daño se me queda? Este daño se me queda... ¡Oh! Está haciendo... ¡Taca, taca, 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 taca! Pues si ni siquiera has tenido que subirla, desgraciado... ¡Ah! No le puedo dañar, ¿no? No. ¿Cuándo ha sido lo suyo? No me acuerdo. En algún momento algo le ha pasado que le ha dejado... Tolaina... ¡Oh! ¡Ah! ¡Es invisible! Ah, es un perro mejorado... Invesibilidad de caza... ¡Madre mía! Pero voy a traer el paquete este también... ¡Holy, macho! ¿Dónde está la pelota? ¿Había otro perro? No está yendo bien esto, eh... Para nada. Está yendo muy mal. Ah, me ha salido un kill. ¡Ah! Me ha salido un kill. No me he enterado. ¡Joder! Lo ha ganado nada. ¿Qué hago? Lo mato a Getz. Lo voy a matar a Getz. Esta estrategia de la pelota no me lo está gustando. O sea, hace bastante daño, pero... ¡Uf! Ah, he cogido algo que no era el perro. Ah, no. Sí, sí que he cogido al perro. ¡Qué basura! Claro, he recuperado el flash, pero he perdido lo otro. ¡Joder, tú! ¡Ah! Me voy a poner un rayo o algo así. No me gusta la estrategia del Getz, tío. Creo que la cambiaremos en algún momento. No sé, ya veremos. Y esto es que no me gusta nada. ¿Esto qué hace? Ah, me da como... Utilizarlo durante la recuperación del turn. Bueno. Los sentimientos de tener asociado en problemas con el CD de reiniciarse. Reiniciando. El chivo no ha encontrado. Lamentablemente no ha sido posible procesar tus orígenes en estos momentos. Eros 26804. Todos los circuitos están ocupados actualmente. Prueba más tarde. Ah, pero ¿en serio, tío? Tío. Es aquí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Joder! Con el Alexa, ¿eh? Vaya, por Dios. Ah, ¿y se hago así? ¿Qué pasa? Supongo que para matarle habrá que darle a los tentáculos y luego a la cabeza o a un punto débil o algo así. Tiene pinta. ¡Eh! Sí. Un enganche de estos. Menos mal. Ah, ¿qué hago? Espera. No lo he hecho bien en absoluto. Esto fuera. Esto aquí. Esto aquí. Esto fuera. ¿Y esto iba aquí? ¿Sí, no? Creo que era así como estaba. Vamos a seguir nuestra estrategia y a ver qué pasa. ¡Ay, ahí está! ¡Hola, buenas! Vale, estoy pensando que el Get no vale de nada aquí. Bueno, a lo mejor vale. No. Ah, los proyectiles no se activan, ¿no? No sé qué hacer. Mi plan era golpear estas cosas, pero ahora no funciona. No, 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 no. Esta estrategia no sirve para este bicho. ¿Cómo reinicio? Voy a intentar. Último punto guardado. Vale. Nada, esta estrategia no vale. La pelota no le furula. A lo mejor se la puedo dejar cerca, pero yo qué sé. Vamos a pensarlo de cero. Bueno, esto aquí lo pongo porque me gusta. O sea, esto lo pongo aquí. No, ahí no. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Porque me gusta, básicamente. No voy a poner ni el Get ni la bola, tío. Al menos como... Os puedo poner como mejoras. Vale, creo que es importante que esté el láser este porque tiene mucha distancia. Y eso está bien. Y a eso le podemos conectar algo guapo. Ah, me ha llegado un paquete. Bueno, ahora iré a por él. Oh, ¿podemos meterle esto? Ahora iré a efecto. Es que ahora iré a efecto. Ahora iré a efecto. Ahora iré a efecto. Aturde. No sé si va a aturdir al bicho. Es que la verdad es que esto lo quiero como ataque secundario. Sí, esto lo vamos a poner aquí. Mira, de hecho, esto lo vamos a poner aquí. Para que sea más tocho. Y aquí metemos esto. Y... Recibe en cadena. Venga, va. Y aquí metemos... Ah, vale. Me va a sobrar una. No tengo tampoco para meter nada. Es que esto no lo uso. Esto mete eso. No tiene por la espalda este bicho. No me interesa nada traerle. Así que no sé. Así que me voy a caer con ese hueco ahí. Y... No sé. Me voy a meter esto aquí. Por si acaso me lo necesitara. Y a ver. Probamos. Ni siquiera me he puesto ningún combo que valga la pena. Ni siquiera me he puesto. Oh, Dios. ¡Ja! Toto. Espera, espera. Jolín, macho Ah, me ha tocado el bicho este Ay, que se regeneran Jolín, en serio, ya he perdido, tío No estoy haciendo nada bien Tengo que esquivar mejor Y... ¿Qué hacía? Vale Ok, esto fuera O sea, no Esto fuera Esto fuera Esto no, calla Esto aquí Eh... Que atraigan, mega, yo que sé, por ejemplo Para hacer el combo, tío El único combo que conocemos, pues al menos hacerlo Y esto como total no me cuesta nada Lo pongo a este y ya está Que no me voy a dar por la espalda a nadie, pero vaya Para un combo que conozco Entonces es A Y luego B Que esto hace un poco más de daño, yo que sé Y luego una X Y ya está Es que me choco Contra él Que es una mierda No, espera, no lo he hecho bien Yo quiero A, B, X El truco es un poco ese A, B, X A, B, X A, B, X 400 Jolín, no ha hecho ¡Ay, de verdad! Estoy sin vida ya Jolín Como que yaunt Ah, vale Nada, por caminar Eh... Voy para allá Si es que no puedo Le he quitado la mitad, eh La mitad La mitad Y ya va a empezar a quitarme cosas Eso está bien Porque hay que ir a 400 de golpe Pero te deja un poco de vendido No te pongas a invocar Mierda El modo hardcore es sin morir Porque, madre mía Como difícil es eso, eh No le he metido al celuloide este, tío Ah, vale Ya le había metido una Otra vez Oh, se muero Bueno, ha ido bastante mal En serio Ay, Dios Aún no se ha acabado Pero bueno Ah, es un robot O simplemente es que no te quieren Pintar las tripas Muy explícitamente Ah, pues ahí está Pues hace por minuto 17 Poquitas, ¿no? Oh, no Explícito El raki es del mundo No Ah, ya estás bien Era por el bicho este Te estaba haciendo pupilla Ya estás bien otra vez Llevaré más o menos la mitad, eh Tampoco es muy largo Uf Qué coñazo Kendrel Asher Bienvenida a Red Otro actor de doblaje Imposible Va, tío Me han dejado un visto Bueno, quedes en por culo No, no No, no La historia me está enterando cero Me ha dado bastante igual Ah, eso aún no se ha apañado Ah, bueno Claro, si me lo acaban de quitar Cómo se vea Cómo va a estar apañado Eh, sí que debería poner esto en algún lado, ¿no? Aunque sea ahí, yo que sé Que profundo What the fuck significa eso ¿Qué tiene que ver eso? Lo del color del cielo Es que no, es que no he enterado, tío Esta peña te mató No, no me miras Transistor Historia explicada Obviamente Ah, que hay dos entradas, ¿no? Ustedes de Cloudban Hemos sido nosotros Toma Nunca nadie haría escribir algo así, ¿eh? Una Una disculpa tan exagerada Hemos sido nosotros Los verdaderos culpables De este hecho Nunca nadie haría algo así Perrete A ver, ¿qué tenemos entonces? Probabilidad De estabilidad Esto era lo de sobrevivir Buah, esta es imposible Pero voy a morir tremendo esto Esta es imposible, tío O sea, soy malísimo ¿Qué tengo? What the fuck es eso? ¿La mierda es esto? Ah, que siguen Para ahí tienes que matar gente Ah, perro ¿Qué tiene puesto? ¿Si puedo seguir dando vueltas? O sea, sí, me meten fotos, pero Copias Ah, deja copias ¡He dejado copias mías! Pero eso está tremendo Además con la Y Eso está tremendo No hace falta que haga nada No tengo que matarlos Tengo que huir Está increíble Les deja tontos Sobreviviendo Sobreviviendo La explosión esta ¿Esto qué hace? ¿Los aleja o algo? No, qué bueno Me he ganado He ganado ¿Qué dices? Velocidad Este estaba bien Porque eso es también Enganchar varios combos Y ya está La efectividad Era jodida, tío Que te dan Pocas Pocas armas ¿Qué tenemos? Esto hace un Esto persigue, ¿no? Y deja como un rastro ¿Y esto qué hace? ¿What? A ver ¿Cuánto consume esto? ¡Nada! ¿Qué hace? ¿Les atrae o algo así? Probablemente atraiga Los encierre o algo así No sé Vamos a ver 64 segundos Tenemos paparachis Cascarones ¿Qué hace esto? ¿Les puedo dar a los dos? Ah, debilitados Los debilita No sé si le he dado a nadie No le he dado a nadie Pero ni un poco además Espera Ah, no se acumulan Entonces no estoy quitando Más daño O sea La primera hostia Ah, no se acumula Mira Hay una fantasía Como esto te tira para atrás Pero luego puedes retroceder Ese movimiento Eso mola A ver entonces Lo primero Un void aquí Y ahora Una hostia para ti Una hostia para ti Un void aquí Claro, es que no renta Entonces spamear Porque es una hostia para ti Y una hostia para ti Un void aquí Una hostia para ti Una hostia para ti Un void aquí Una hostia para ti Ahí tira un void de más Ah, están perdiendo vida Con el tiempo Void les quita vida Con el tiempo No voy a ganar Me queda muy Bueno, 46 segundos todavía Podría sacar algo Ah, dos voids Si que les puedes meter Varios voids Si que se acumula Si le metes Varios voids Entonces Lo vamos a replantear Vamos a cargar A toda esta gente Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y ahora Uno ahí Espera Uno ahí Y nos echamos Para adelante Uno ahí Y nos echamos Para adelante Uno ahí Y nos echamos Para adelante Ah, oye Este está bien Me gusta Me gusta El void este Ah, mira Vale Les hace Como perder Vida con el tiempo Está bien el void Está muy chulo Me gusta Yo lo quiero Entonces yo os meto esto Y ahora sois muy débiles A cualquier hostia Porque no funciona Ah, vale Ahora Y se van muriendo Con el tiempo Está guay Esto perro, tío Vale Mira, mira, mira Vale, vale Se mata con el tiempo Espera, espera Claro Hay que hacerlo bien Void 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 Hostia Vale, no Pues otro void Otro void Hostia Void Void Hostia Ah, mira 325 es el máximo Entonces no podemos matarlo de una Hostia Y ahora Vamos a intentar pegarle otro void aquí Void Hostia Me gusta este combo, tío Me gusta un montón Espera Siempre me gusta el combo Y luego me da por complicarlo Void anulada Pero espera ¿Cómo estamos ahí? Vale, estamos ya para ganar, ¿no? Uy, menos mal Ole, a ver qué pillamos Purge Corrosivo Gerar un parásito buscador Que destruye los objetivos Desde el interior Aplica un efecto de corrupción A mayoría de las funciones A ver, ¿y esto? Cool Destruye los objetivos Con un contundente golpe Aumenta el impacto cinético De la función efectiva A mayoría de las funciones Me gusta esto Para ponérmelo como mejora No me gusta el golpe Como tal A ver Vamos a agarrar una de mejora Vamos a agarrar una pasiva Me voy a poner una pasiva Y esto da igual Se le genera perdida Mucho menos tiempo Me da igual No voy a ponerme nada De esto Podemos jugar A ver con el Con el corrosivo No, pero yo quiero el otro Bueno, da igual Rendimiento Esta era jodida, ¿no? Sí, este es que te da El Que te da pocos poderes Poca energía, en realidad Ah, mira Tengo una nave pasiva Ah, mira Te da más tiempo Hostia Esto te da más tiempo De planificación Tremendo eso Yo lo haría al revés ¿Sabes? Esto aquí No, ahí no Calla, copón Esto aquí Y esto ahí Vamos a hacerlo así Ya está Lo bueno es eso, ¿no? Si metes una hostia Y entonces Entonces disparas Creo que sales ganando ¡Ja! ¿Qué tenemos? Esto está bien para las damiselas In fact ¿Qué te parece? Sí Pero vamos así Me gusta No hay tiempo No hay tiempo, ¿verdad? Oye, esto mola, tío Puedo pegar un tiro Y largarme Fuera del tiempo Bala este Además Tiene más alcance Y todo ¿Y esto aquí? Escudo reflector No sé dónde sale, tío Proponación de escudo reflector Que impide el usuario Suce daño Esto es tremendo Esto, ¿eh? Vamos a probar con esto Sí A ver qué pasa Son dos, ¿no? Sí Son dos damiselas Es que mal Esto Quita O sea Cuesta poco, tío ¡Ah! No se acumula Vale Por eso no se acumula Ya no lo entiendo Claro Entonces te da Me da igual Pues me voy a ir Ahí te quedas No se acumula El problema es que no Quita Quita bastante Va a ser quita en el tiempo Claro Ahí le he dado a veces al mismo ¿Verdad? Sí Pero bueno Cuesta muy poco Ay, Dios Espérate Estos son muchos, ¿eh? ¿Verdad? Ok No quiero atraerlos No sé Por ejemplo ¿Por qué? ¿Qué hace esto? ¿En atención a las maneras? Me da igual Ahora sí que podemos llegar Y meterle un hostiazo A ver Paciencia ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿What? No puedo girar el... ¿What? Ah, estoy imbécil Ejecitando a la A No puedo girar el... Este se me ha roto el joystick ¿Con uno solo? ¿What? Espera Me estoy volviendo loco Eso ahí Eso ahí Pues son purgues, claro Porque no... Porque no me sale como que estén perdiendo vida No Ah, no X Uf Madre de Dios A ver Tú estás fuera Tú estás fuera Tú estás fuera Y ya está Ay Dios Es que le da el celuloide Se pone en medio El celuloide Ay, no Ahí le he dado O sea No le he dado Ahí Copón Ahí Métela Ya está Buah Porque hay uno Conseguido de vida Otra vez Le he dado que no es Tío, me gusta el corrosivo Me está gustando Está guapo Se podría hacer una cosa guay Así como que Al morir Se explotan O algo así Pero como se ve esa mini explosión Y lo rebotar El daño está también muy bien Son siete, ¿no? O algo así Ha dicho Ha dicho gitgud No habrá sido capaz Ahora Efecto Yo le doy una bomba Ya está Y probamos En serio En serio Final Ya Son tres damiselas Buah, espérate Espera No puedo hacer que explote directamente el paquete No, ¿verdad? Pero puedo meter una mega hostia Que activa el paquete Vale Y si a esto le añadimos No, claro Pero esto Esto las va Las va a sacar de ahí Las va a sacar de ahí Prefiero probar con esto Así Meto la bomba Me acerco Me doy una hostia a todas Y al paquete Claro Esto las va a sacar de ahí ¿Verdad? ¡Oy, oy, 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 oy! Pero este combo No se ha visto nunca Esto, ¿eh? Más fácil así Madre mía Me gusta tremendo El combo que acabo de hacer Me lo voy a copiar Lo bueno es que estos entrenamientos Te enseñan combos Que a ti no se te habrían ocurrido Y entonces ves que ocurren cosas Ah, puedo hacer otra Uf, no me apetece nada Voy a seguir jugando Ya volveré No, no Se me quedará abierta, ¿no? Ya lo podré hacer en el siguiente Dejansito Es que si no me ha quedado Haciendo todo eso Todo el reto Que no me importa O sea, está bastante bien De hecho, ahora cuando tal Me va a poner combos de estos que hemos visto Porque es que Mola un putísimo huevo Ah, vale Esto no Esto era lo que tenía que salir yo de aquí Habrá como dos llaves, ¿no? Para abrir Propulsor Ah, espera Como siempre Vamos a hacer Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba A este no A este es que me gusta puesto ahí Donde está A ver Uf, me gusta mucho el escudo, ¿eh? Que acabamos de ver este escudo Me gusta mucho ¿Cuál era el plan? O sea, el lore es Esto aquí Con esto aquí Para que aumente el rango y todo Luego Esta tremenda Golpiza Iba con Con la explosión No La golpiza iba con algo O sea, a la hostia Le hemos puesto algo ¿Pero el qué? Ah, no Ha sido por la bomba Ha sido porque hemos hecho combo con bomba Vamos a hacer combo con bomba, ¿eh? Es que no lo vamos a usar casi nada Pero si se lo pongo a esto Alcance y velocidad Daño máximo Daño de explosión Spark Yo iría con esto, tío Es que está tan guapo esto ¡Ah, perro! Hay que hay un cacharro de estos Grande No lo he visto Siquiera, tío También te ha tirado un purgue Ho, 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 ho Ah, vale Me he tocado esto Oh, my goodness My goodness Mm-hmm Vale, igual Vale, podemos haberle hecho mejor Es que me fallan las células Ah, el curador Con esta build Podrías incluso pegar Sin estar parado Cuesta guay lo del veneno este Que les vaya corrompiendo Mientras les metes otras leches Porque cuesta muy poco Y quita un montón Y el escudo Y el escudo mola Vale Vale Esto pues sí Me quitan vida Lo hacían Lo hacían ¿Por qué te intentaron Atacar con ella? A lo mejor necesitaban tu voz O algo así Vete a saber Opa Grandísimo Genera celuloides Pero bueno Qué asco No Se me olvida Fallo siempre, tío Ay, pensaba que iba a teleportarse Ah, se ha teleportado ¿Por qué estaba misera No le he hecho daño? Ah, ahora Venga, casi prefiero meterle un Tío Ah, que se me hace lulo Pero bueno Desgracia Ja, ja Ay, que no se acumulaba Mira, esto sirve Eh Ojo, acabo de ver un combo con esto, eh O sea, ahora ya porque está muerto Pero vaya, hombre Justo ahora me toca esto Esto no generaba celuloides Veo un combo Le puedo meter un Le puedo meter una leche Normal O sea, un Una de estas Y Y luego meterle un Este porque le sigue Hace seguimiento Entonces como tiene más rango Allá donde se trae de transporte Le va a hacer seguimiento Eso está guapo Oh A ver si ese tejado de torre Está Cerrado Ponte contrato de un administrador Se me hace más sentimiento O archivo para desbloquear Eh De dos He teniendo precaución de seguridad Me han Me han Me han Concedido ¿Por qué? O por O por haber llegado O sea ¿Son ellos los que me han dejado pasar? ¿O? Lo que suponía Ahora me dan mil de estos Ahora que no muero Uy dios ¿Qué es eso? Rabios de gravedad Ah, me atraen Ja Pues me acaba de tocar Un muerte de estos Ni siquiera los mata ya Uff Que asco Madre de dios Que asco Oh Hay curve Hay curve Hay combo Crash y purge Genera un combo Ojo cuidado con esto A ver ¿Cómo es este combo? Crash Purge Crash Genera un combo Con cualquier cosa Aumenta el daño De De la cosa De la corrosión Me imagino Bueno, no está mal Se puede Se puede sacar algo bonito Se puede sacar algo bonito De casi todos los combos En realidad Menos la mierda esta Que te invocaba un amigo Que no funcionó Una sola vez Que yo me puse Esta cosa Tío Invoca un amigo Para idea del suburbio Pero hay acciones De amigo con turn No tengo ni idea De cómo sacar ese amigo Lo intenté Y no salía Y bueno pues Y además El golpe ese De ciento No sé cuánto Está muy bien De vez en cuando No sé cuánto Mierdas Está muy feo Porque le mandas Un correo A una empresa Y no te contestan Y le mandas Un mensaje De whatsapp Al tío que lleva La empresa Y te dice Ah sí, sí Ahora me lo leo Ahora me lo leo Pero si ¡Hala! Están auto escudados ¿Y cómo se les rompe El escudo? Ah, se les va De vez en cuando Hay que joderse A ver ¿Y si lo hago al revés? Crash Purge Sigue quito más Sigue quito Sigue quito Un poco más No, espera Vamos a hacerlo con Crash Ah, y con Crash No lo mato Claro, es que No ha funcionado Porque este todavía Está protegido A tu casa ¿Era por aquí? Ah sí Habíamos hecho La llamada Excusados Dime intimidad Cien por cien Ha echado una meada ¿La mierda? Es como lo de la pizza Cosas así Más rutinales Pero no andas entiendo Del todo En fin Lo que tú digas Estamos en el nivel Los archivos más viejos Fotowop Ah, generador de incertidumbre Será desgraciado Que tal Los archivos más viejos Tienes que Estaban Me toque por la espalda Ya si tuviéramos lo de debilitarlos En cuanto lo consiga Venga, un combate más y saco nivelito Así me dan más energía Yo quiero energía ¡Basta ya! ¡Qué asco! Con los paparazzis Espera Seguro que no puedo... ¡Sí! ¿Ah, no? No se lo llevo a colar a los dos ¡Me dejes en paz, gravita mierdas! No tengo ni idea si esto funciona Ah, me ha tocado la explosión A los tres no les voy a dar Nada, estaba muy lejos ¿Ah, sí? Pero bueno ¡Grandioso! ¡Ey! A ver Flood Pelito en la esfera de tormenta Desintegro los objetivos a su paso Mejora la mayoría de las funciones Con efectos destructivos duraderos ¿Esto mejora mi corrosión? Reluce la defensa y ataque del objetivo Puede acumularse tres veces Es que esto está muy guapo, tío Pero esto me mola Esto si se agarra la... Si esto lo agarramos a la corrosión, tío Esto es una explosión Mira, me voy a poner esto Mira Me voy a poner el void ¡Uh! Más energía Tremendo Pa' dentro Sin dudar, ¿eh? Ah, mira Aquí hay pa' ponernos A ver Eh... Ahora ahí Pero no con mayor mem Se sube de carga primero Entonces el truco es ese, ¿no? Metemos un... Metemos esto Y luego ya los corrosivos Eso me ha gustado, tío Lo meter eso y luego los corrosivos Está muy guapo Nice ¿Viene boss ahora o...? No creo, ¿no? Es que no hemos hecho nada Está abierto ¡Eh! Hay algo ahí en medio Uy, uy, uy Rayo de rastre Tu puta madre Quita como 400 esto, ¿eh? Poquísima broma ¡Aaah! ¡Joy! ¿Estás listo? Eh, porque este ha dejado de perder Espera, el truco es Meterle aquí Y luego ya meterle Una buena hostia Y luego esto Que me dejes, loco He pesado eres Es grandísimo este Es grandísimo este Para dar, ¿verdad? Podemos llegar una hora Vamos a hacer Uno de estos Claro, antes del boss Lo vamos a dejar antes del boss Ah, bueno, claro Tenemos esta solo Vamos a hacer una de rendimiento A ver qué nueva Me gusta mucho, tío Hostia, esta es tan genial, ¿eh? Se la ponemos aquí Separe y divida Medidas funciones Ah, no, no, no Espera Esta podemos poner aquí Y separamos funciones A ver qué tal Me cago en Nos faltaría otro ataque Ahora me pondré otro ataque Más consistente Porque esto al final No se acumula Entonces ¡Ay! Casi que esto no me gusta Va para allá Juego ni bien Con las peloticas estas, ¿eh? De verdad Fácil ¿Qué tengo? Para meter Hasta dos más Ah, perro Pero no, al revés Primero crash Luego purgue Crash Purgue Es que no tengo dash Para huir No, al revés Primero crash Luego purgue Primero crash Luego purgue Me ponían huevos Para que no les coja Ah, una célula Que no es el Ah, mierda El perro Se me olvida La purga Ralentiza Qué guapo A tu casa Ah, por favor Gracias Pa, 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 pa Va dentro Uy, qué mal Casi mejor Si primero les meto esto Mata, este de verdad No soporto al Cascarón este Tirándome mierda Ay, de verdad No van los tres Seguro que se puede No No Muérete Chucho Hala Hay a cuatro Y son siete Joufa Veo belleza En este combo Pero Está feote A ver Y que me quedan dos Acumulaciones de efectos Por dos Ah, podemos acumular Bueno, sí Ojo, eh A ver Prueba, eh 250 debilitado 325 debilitado Ah, vale No Vale, pero No acumula No es que se acumule En el doble De Vale, entonces no renta O sea, sí Acumulas el doble De efectos Técnicamente Porque con un este No sé yo, eh Seguimos un poco Viviendo de lo mismo O sea, es que es para Debilitarle más Con una sola Hostia No me gusta Madre mía El daño Tú Si no quería hacer eso Esto no es Bajaba el daño También Ah Perro Esto ahí Esto ahí Me ha hecho falta más Ay, se hace pequeñito ¿Por qué se hace pequeñito? Ah Desgraciado Me ha quitado el void Tío Hay perros de mierda De verdad No era eso Lo que quería hacer Ala Nos quedan dos oleadas Ah Se ha ido esto Al perderlo Se pierde de verdad Buah Basura Eh Tú, tú, tú Esto no está mal A mí me gusta Esto ahí estaba bien Y ya está Voy a morir Tremendo además Debería ir Primera por los chuchos Y dejarme de leches Uy, de verdad Que asco Los perros De que hay dos Loco Jame en paz Pesado De verdad Qué pesados Madre mía Que está esto Lleno de gente Oh Por favor Qué hago ahora Ahí va Dios Que asco Tengo Ah Mira Me ha tocado esto Al menos O sea Eso puedo meter Crashes Normales Bueno Estoy fuera Ya No puedo hacer nada No, no Sí, ya Ni siquiera le he dado A ver Esta es difícil Vamos a abandonar Porque está difícil Y golin Pasando Yo que sé Debo entender Que se me ha guardado La partida ¿Verdad? Si voy aquí Se me guarda Automáticamente Tiene muchos autoguardados Este juego Bueno Vamos a dejar aquí Próximamente Continuamos Mi combo es bueno Pero Pasan malas cosas Ahora Un saludo Adiós